Hola chicos, estamos en... Play with me Juega conmigo, vendría a ser Alto traductor en inglés estoy, ¿no? O sea, nada, voy a subir una mierda, está luciendo Pero no importa, lo importante es disfrutar esto y entenderlo Durante la noche de tu cumpleaños Esto es seguro de que tú quieres jugar Pero nunca me mires a este ojo La billetera Excepto si tú quieres morir Busca los cu... los cuatro... Candle, candle, candle Velas Para resolver... Puta, me tengo que acercar, ¿en serio? ¿Qué pantalla de mierda que tengo para resolver el puzzle? Esto vendría a ser que yo recoja cuatro velas Y con esas velas desbloqueo ese puzzle de ahí a la derecha Y al desbloquearlo me da una llave y la llave me da la libertad Ok, entiendo, hasta ahora todo de puta madre O sea, se va entendiendo bien ¿Y qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Yo estoy aquí nada más con un nuevo juego de terror Qué pelotudo, debería ahora conectar los auriculares, la verdad Claro, acá está, candles Ok Y la tomo con la E, ¿listo? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Creo que no lo tengo que ver a los ojos Supongo Puta ¿What? ¿Me puedo meter? Sí, me puedo meter Pero, ¿por qué puedo traspasar otro...? ¿Otra cosa? ¿Otro juego en donde puedo traspasar algunos muebles? Bueno, eso no A lo mejor yo me puedo meter ahí en plan para esconderme, ¿no? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Vamos a la puerta ¿Listo? Puta, qué miedo ¿Qué estoy haciendo? Obviamente tenemos que seguir en la sombra ¡Hacés lo que no harías en la vida real! ¡Ah! ¡Ah! ¿What? Puta, se convirtió en un pedo ¡Se convirtió en un maldito pedo! Ok No lo mires a los ojos, decía, ¿no? ¿La regadera está corriendo? ¿Qué onda? Bueno, no tengo donde esconderme No encuentro las otras velas ¡Ah! 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 Ok ¿Qué es crimen de mierda? ¿Qué es crimen de mierda? Bueno, vela ¡Listo! Ya tengo mi vela ¡Wala, la, 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 la! Voy a seguir derecho Puerta Abrir Listo, ya estoy en la puerta Ahora, tú estás corriendo acá en un costado ¿No? Maldito Tienes el patrón Tú debes tener el mal Pues no tiene Sí, tiene el patrón Ahí apareció Bueno ¡Oh! ¿Qué hay aquí? Otra vela La número 10 ¡Listo! Ya tengo dos velas ¡Oh, pierdo! No, no Me voy Me voy Me voy No me sigas No me sigas No me sigas Un libro Un libro Siempre en los putos juegos Ahí Oh, bueno Acá hay una puerta No, no me deja pasar Siempre hay No Siempre hay un libro Que activa una mierda Y acá esto se trata de puzles ¿No? Bueno, yo lo vi ¡Ah! Hijo de puta Yo lo vi Y se comenzó a nublar todo Entonces Era en plan ¿Cómo decir? ¿Lo vieron Slender? ¿Vieron que empieza como La interferencia? Bueno Yo voy a donde tú estás Listo Te fumé Eres un pedo Y te acabo de fumar Eh, ¿vieron Slenderman? ¿Vieron que agarraba mucha estática? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No te estoy viendo! 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 ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No! 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 ¡No hay velas! ¡No hay más velas! ¿No hay por acá escondidas? ¿No? ¿No? Bueno, las velas Aunque se hace que Hasta ahora se mantienen En el mismo lugar, ¿no? Va, nada más encontré una ¡Oh! 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 ¡Otra vela! ¡Otra vela! ¡Ok! 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 Faltaría entonces Otro par de velas Y ya está ¡Ah! ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡No te mire! ¡No te mire! ¡No te mire! ¡Ay! ¡Se está cayendo todo! Todo queda calladito No es bueno ¡Ay no! ¡Qué lugar! ¡No pasa nada aquí! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Oh! ¡Odio tener auriculares estéreo! ¡Sé que ahí abajo! ¡Sé que ahí abajo! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Sé que acá abajo tengo que encontrar! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sé que ahí! ¡Sé que ese lugar al que no me deja ir! ¡Es donde está la otra vela! Ahí está la sonrisa Significa que está por ahí En esa habitación Tiene que estar Entonces voy a volver acá Donde él está ahora Porque respondió a otro sector Y ya puedo pasar con la actividad ¿No? Ok Antes había aparecido por acá arriba Ahora Tras esa puerta tiene que estar Yo sé que tras esta puerta Tiene que estar Este La última vela El tema es todo el recorrido Que tengo que hacer para ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Desapareció Desapareció ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No te mire! 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 ¡Ustedes vieron! ¡No lo mire! ¡Vieron! ¡No me deja ir para allá! ¡Allá tiene que ser! O eso Nada más se volvió más frecuente A re español y todo ¿Cómo están ustedes? ¡Yo estoy súper incómodo! ¡Oh! ¡La vela 20! ¡Sacos! ¡Soy grandote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! Me voy a pegar una mamada Apagé el micrófono Ahora lo encendí Bien Velas 006 ¿Sabes qué? Voy a intentar recorrer ahora Voy a intentar comprender esto El recorrido, ¿no? Ahora va a aparecer por acá O va a aparecer por abajo corriendo Voy a tratar de ir para la derecha Hola, idiota Ahora, a ver Para aquí Derecho Y sé que más al derecho Este... Está la compuerta Esta Ah, esta es la salida Claro Claro Y no tengo la llave para esto Necesito resolver un puzzle Para eso posterior Estaba re cerca Estaba re puto cerca ¡No! ¡No! ¡No te vi! ¡Nunca te vi! ¡No te conozco! ¡No, tío! ¡No! Ah, se llamaba, tío ¡Eh, eh, eh! El payaso era el puto tío A ver, ¿y acá? Oh, cerrado también Ok, no pasa nada No pasa ¡Qué nervios! Siempre me he dado terror En todas las películas Y mierdas Que estén las putas En los putos techos En plan, trepando O moviéndose Es puto horrible Lo odio con el alma Lo odio con el alma ¿Agarré las cuatro velas? ¡No, no, no! Deben quedarlas arriba ¿Pero puede desaparecer? ¿Por favor? Ok, ok Es que el hijo de puta También pega screamers Random Entonces me ha habido eso ¿Qué? Nada ¿Nada qué? ¿Nada qué? Che, estoy sentado re incómodo Porque en serio Esto me deja estúpido Por puta Ahora, ¿cuál es el puzzle Donde pongo las velas? ¿No? Me gustaría mucho Ah, la habitación esta del piano Esa Es la habitación donde Este Todavía no saco La puta vela esa Que estaba enfrente del piano ¿No? ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Cerrate! Me agarró Aunque sea Aunque sea esta vez Prevení El puto screamer Y no me asustó Ni nada por el estilo Ok Ok, bueno Vela Listo Ya Agarrada Tomada Asesinada De todo Pero que termine con hada Ahora El final del recorrido este Yo no lo he hecho anteriormente O si lo he hecho A la derecha Listo Acá está El piano Listo Ok Lo tomo Ya, ahora Quiero sacar mi teoría Es que si por acá Hay alguna puerta secreta O alguna mierda por el estilo Acá hay una puerta Pero no me deja entrar A lo mejor me va a dejar entrar Si es que Door Door Tomala Me devuelve la habitación Bueno De puta madre Entonces Eh Bah, no sé En realidad No sé si es siquiera De puta madre Vamos a buscar esta puta mierda No te miro No te miro A ver Listo Ahí están las otras velas Las que me faltarían Son las del coche Este ¿Y qué más? Las que aparecían Por acá al fondo Me agarró ¿Vieron con un juego Ya no te asusta? ¿Y te dan bronca? Eso es lo que me está pasando ahora Me está dando puta bronca No es justo No es puto justo En serio Acá sí que no hay nada Acá nada más Se cae una vela A la derecha En el sector Derecho Porque el sector derecho Es la derecha Porque si no Me chupa un huevo todo Me quiero pegar un tiro Por Dios Quiero hacer esto bien ¿Por qué no me dejas hacer esto bien? ¡Var chazo de mierda! ¡Ah! Puta No le presté atención Eh Bueno Ahora debería bajar Y ahí abajo Están las tres velas Una en el auto Otra Acá en la mesa Y otra ¡Ah! ¡No te vi! Vamos por lo más difícil Vamos por lo más difícil Que es por aquí ¿Listo? Todo bien Todo bien Hasta ahora Todo correcto Bien Auto Bien Listo ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Uh! ¿Me salvé? ¿En serio? ¡Puta! ¿En serio? ¿Va? Che No sé dónde están las otras velas O sea Sé que es esta Pero Agarré las cuatro O sea No las estoy contando ahora Las velas No me voy a contar Las velas ahora Agarré la del piano Agarré la del auto Agarré esta del pasillo ¿Cuál más queda? ¿Queda otra vela? ¿Queda otra vela? ¿Este lugar será como Mi lugarcito en plan Improfanal? A ver Este Che No se me ocurre No se me ocurre Otro puto lugar Ya he encontrado Creo que las cuatro velas Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh puta Eh Si abro esto Para la derecha Me da la misma Oh La llave de la parte de abajo Oh no Oh no Y no puedo correr aquí No puedo correr aquí No puedo correr aquí Oh Dios Tengo que bajar Tengo Oh no Esto es eterno Oh no Oh no Ya puedo Ya puedo ganar No lo tengo que ver No lo tengo que ver Esto es un juego Esto es un juego No lo tengo que ver la cara No lo tengo que ver Para ganar Tranquilo ¿Vieron? Yo me doy la vuelta Y esa cosa se acerca Y si este es de estos juegos Que no tienen fin Que no Puedes lograr tu cometido Cuando te esfuerzas Esa era la llave Para llegar al lugar Y ya está Y no me deja Y esto es parte del juego Perdón Yo me esforcé Yo di lo más mío Y no Y no Y no quiero perder tan rápido Encima el video dura poquito Puta que rápido que lo hice igual Oh no Del otro lado mejor ¿Vieron? Que hijo de puta Play with me Y ahí está el pasazo todo duro En plan de Puta Entonces no ganas O sea Cuando estás por ganar Cuando tienes la llave Vendría a ser como Cuando ya ganas ¿No? Porque El objetivo principal Que es lograr la puerta Nunca llegas Así que Hasta ahí llega Hasta ahí llega todo Este juego fue hecho por estudiantes En nada más dos meses Bueno De puta madre Pero es estado bueno Que me dé un final Más satisfactorio ¿No? Uno más No sé Más alegre Puto Putos Ah Lo hice en la escuela De videojuego De puta madre ¿No? En final mejor podría haber habido Pero no Este video va a quedar Recontra corto Y me duele eso Pero no importa No importa Me la voy a arreglar Y bueno Video más rápido No O sea Video más rápido Screamer Screamer Si esto fue hecho por estudiantes Hay ojitos ahí Esto va con un screamer Vamos Ven por mi maldito Oh fuck Oh fuck Oh fuck Si yo estoy jugando ahora Con los auriculares Por ejemplo este juego de terror Y yo por un movimiento Se me van Oh puto hipo Se desconectan Pierdo el video En la mayoría de los casos O sea Ahora estoy rezando Porque no se haya perdido El puto video Si Se salvó Ok De puta madre entonces Es bueno chicos Pues hasta acá la dejamos Y hasta acá la vamos a dejar Si o si Porque no hay nada más Y no tiene nada más O sea Fue nada más Eso Puta madre O sea Yo también esperaba más Yo también esperaba más Pero bueno Fue un juego que desarrolló Un grupito de estudiantes Y en unos dos meses Nada más Así que De puta madre O sea Un aplauso O sea Bien Bien Ojalá Ojalá Lleguen un tiempo Donde este No sé Este todo más avanzado Y yo pueda jugar juegos Creados por ustedes Eso sería genial Si ustedes crean un juego Algún día O un RPG Maker O algo así Envíenmelo Así de inmediato Al email de contacto Que va a estar abajo En la descripción Que es mi email Donde se puede contactar Las empresas ¿No? Envíenme su juego ahí Y yo lo grabo Sin problema Yo lo grabo Yo ahí lo disfruto No importa si dura Dos horas Tres horas Yo menos juego Yo menos puto juego Y lo grabo Así que Nada Hasta acá La dejamos Hasta acá La voy a dejar Sí o sí Y bueno chicos Si te gustó el video Por favor Dale like Si te eres nuevo Si te gustó el video Por favor No te invito No te invito a que te suscribas Acá abajo del video Abajito Sígueme en mis redes sociales Que van a ser mi Facebook Twitter e Instagram Para tratar todas las cosas Y bueno chicos Les mando un muy fuerte abrazo Desde acá Chao Bye Chau 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 Chau